Guapa y Tatía, mi amor Yo digo que no tienes pacto con Dorian Gray o algo así Ay, qué linda No, estamos envejeciendo con gracia Oye, Tatía Ahorita que hablaban de esta bioserie de Lupe Vélez ¿Cómo vas con la filmación? Se había escuchado que había quizá una... Estamos felices Ya se terminó de filmar Una película inspirada A una mujer maravillosa, Lupe Vélez Muy pronto Ya va a estar en cines Oye, había rumores de que la familia No estaba de acuerdo con la bioserie ¿Supiste algo al respecto? Mira, yo de la bioserie no tengo la menor idea Porque nosotros estamos haciendo la película Nosotros hicimos la película Con actores americanos La produce Roberto Fiesco y yo Y bueno, Mil Nubes Y está padrísima Y la familia La música es de mi hermano Y está quedando... Quedó muy bonita, esperemos en Dios que les guste muchísimo Gracias, era un reto vocal Hablando de bioseries o series Que el público te está ofreciendo una miniserie o serie De tu emblemático personaje de Soraya Montenero ¿Tú qué piensas? Eso sería genial Hay que hacerlo Ya se ha hecho la propuesta de Que va a regresar Soraya A la maldita alisiana A las pantallas ¿En una película o en... No, en serie En serie sería increíble, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo otra película No puedo decir el nombre Ahorita estoy haciendo otra película Y tengo otra sorpresa para la televisión Hace unos días Hace unos días... Ahorita estoy haciendo otra película Ahorita estoy haciendo otra película